La verdad es que nosotros desde el municipio hemos estado apoyando a los pescadores con dises marinos. Hemos estado apoyando con seguridad en las zonas de las pesquerías, con limpieza, porque son zonas a veces muy suces. No podemos ayudarlos con un apoyo económico, pero vamos a buscar qué instrumentamos para favorecerlos y que sufran menos de lo que ya sufren. Gracias.